Bueno, señores, aquí tenemos una manifestación pacífica que se dirigía hasta la sede de la Organización de Naciones Unidas. Bueno, fue violentamente detenida por la policía metropolitana, casi lacrimógeno, como podrán ver ahora. Esta es una de las avenidas principales del Rosal, donde ven cómo están devolviendo a la gente, con las manos en alto. Y bueno, sin motivo ninguno, no había manifestaciones violentas, no había nada que alentar a un clima de desestabilidad. Pero bueno, ese es nuestro gobierno, eso es lo que estamos viviendo en Venezuela. Y como ven ustedes, ya la gente está reclamando. Vean los perdigones, vean el perdigón aquí, que están percutando contra la gente, contra los manifestantes. Y bueno, no podemos hacer nada nosotros aquí, por lo visto, manifestaciones pacíficas. La gente huye de la policía. Harán ustedes a toda la gente. Bueno, ¿qué les puedo decir? Este es el clima que se vive en Venezuela. No hay nada. Simplemente queríamos la gente ir a la Secretaría de las Naciones Unidas, o la Organización de Estados Americanos, a la sede de esta organización, para poner sus quedas. Pero bueno, como verán ustedes, en primera línea, no hay nada, no permiten. Si podemos acercar la cámara. Vamos a ver. Y podemos acercar la cámara. Allá se pueden ver los cascos blancos. Y bueno. Les haremos la... Bueno. Eso es todo por el momento. En cualquier incidente volveremos a grabar. Así que, pendientes. Gracias. 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 Gracias.